...identidad, su legado musical, anécdotas, su vida, su discografía. Ya inicia Norteños de Oro con Arnulfo, el coyote blanco. ¿Qué tal, qué tal amigos? Tu amigo de siempre, Arnulfo, el coyote blanco, junior. Te saluda con el gusto y el cariño de siempre en una misión más de tu programa Norteños de Oro. Porque somos, somos norteños de abolengo, porque somos nacidos, nacidos y criados aquí en el bello estado de Nuevo León. Y también toda la gente bonita norteña que habita y vive en toda la franja del norte del país. Estamos aquí complaciéndolos con lo mejor de la música, con lo más selecto. Y el día de hoy tenemos, pues cada martes nos damos a la tarea de invitar a grandes, a grandes figuras de la música norteña. Y el día de hoy nos tocó invitar a la presencia estelar del señor Juan, Juan Torres, de tremendos, tremendos gavilanes. Acompañada, claro está, del señor César Guerrero en el Bajo Sexto. El día de hoy, bienvenido, señorón. Gracias, muchas gracias, aquí estamos con gusto. Ahora nos trajimos toda la noche. Muchas gracias. No, vinimos ahora, aquí está la primera voz, el señor Juan Torres. Bienvenido, señorón, ¿cómo está usted? Buenas tardes, buenas tardes, acá estoy. Aquí está directamente desde Libertad 102 para todo el mundo, el señor Juan Torres. Échale, señorón. Oye, pues el colorado ya lo conocía yo, pero allá en el rancho, allá donde estaba la coyota, seguida, ¿verdad? ¿La coyotera? Sí. Estaba Pablo Elizondo en aquellos años. Ah, sí, cómo no. Ándale. En aquellos años, en la cantina Jardín Cruz Blanca, allá en Avenida Colón. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Jardín Cruz Blanca en Colón y Colegio Civil, en la mera esquina. Ándale. Ahí estaba la cantina del Coyote Blanco y de Pablo Elizondo. Pues yo ni me acuerdo ya. Pero usted ahí andaba, usted ahí hacía farafara y todo. Sí, andaba allí, pero no, no, todo lo que escribí se me olvidó. ¿Cómo? Hasta las polcas que compuse yo. Se me olvidaron las rancheras, corridos, todos se me olvidó. ¿Cómo se encuentra el día de hoy el señor Juan Torres? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo lo trata la vida? Esta gran agrupación, lo hemos visto en muchos eventos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy el señorón? Pues nomás un poquito enfermo, pero con ganas, como quiera. Las ganas se me quitan, las ganas de sogar. La verdad, estamos bien contentos y estamos bien gustosos de tener la presencia estelar de usted el día de hoy. Porque nos lo había pedido toda la gente que es fanática de Tremendos Gavilanes y de la música bonita norteña. Y estamos hoy de Manteles Largos, transmitiendo también desde Libertad 102.1 en Facebook también. Y sobre todo en la página Norteños de Oro y Paulineando para que compartan esta entrevista y este musical que tenemos a continuación por parte de esta gran agrupación que desde 1962, los Tremendos Gavilanes, este dúo formado en aquellos años por el gran Salomón Prado y don Juan Torres aquí presenta. ¿Ya se fueron para Rancho? Se fueron para Rancho ya mucho, dice don Juan. Oye, ¿se acuerda de Cornelio Reina? Sí, cómo no. ¿Está bien? ¿Se fue para Rancho? Se fue para Rancho, sí, cómo no. No, grandes estrellas de la música. Pero por eso tenemos estos programas. Así les digo yo. Para recordarlos y que toda la gente, en las nuevas generaciones, que siga presente esta música bonita. Sí, claro. Vamos a empezar con algo, si le parece, señorón, algo padre de la música norteña. Claro que sí. ¿Cómo no? Vamos a cantarles una canción que viene siendo el símbolo de los Tremendos Gavilanes. Se llama La Chiva Colgada. Hoy no más. Un gran éxito de Los Tremendos Gavilanes. Somos Norteños de Oro. Ahí va, en fa. La Chiva Colgada, sí, claro. ¡Ah, ya! Año del 51, qué fecha tan memorable. 25 de noviembre, un domingo por la tarde, murió Roberto Martínez, lo mató Jesús González. Había baile en el poblado, había feria, había jugada. Como a las tres de la tarde hubo una chiva colgada, llegó Beto en su caballo para ver si la bajaba. Llegó Beto en su caballo con mucho gusto y placer. Pero no se imaginaba lo que le iba a suceder, que González ahí andaba y no lo podía ver. Empezaron a brincar sin que la chiva bajara. Beto era hombre de valor y buen caballo montaba. No más que cuando él brincaba, la chiva se la elevaba. Beto era hombre de color. Eso es lo que durante la tarde, el caballo de 호fone. le gritaba enfurecido yo creí que tú eras hombre no creí que eras vendido Beto dejó su caballo y a la cantina volvió no más al cruzar el patio González de atrás le habló no más a que diera frente su pistola hispano Roberto cayó pa' atrás que su sangre se batía y González asustado no yo donde se metía amagando a los presentes huyó de la policía ya con esta me despido con dolor de corazón dispense en lo mal trovado mil gracias por su atención esta sangre entra a tragedia paso en mar y nuevo en león que bárbaros barbaritos tremendo tema de la música norteña en vivo y a todo color para todos nuestros radioescuchas la gente bonita de la música norteña la música bonita que no va a morir nunca porque nosotros como pequeños promotores de la música estamos aquí para recordarles a estas grandes figuras grandes estrellas de la música norteña y pues a mí se me pone la piel hasta chinita de escuchar esta música con la que nacimos con la que crecimos este tremendo tema de los tremendos gavilanes la chiva colgada la chiva colgada sí la llave de marín es el himno de los tremendos gavilanes exactamente cuántos años señor César Guerrero con ya con don Juan pues más o menos unos 20 años este él siempre fue mi ídolo yo nunca imaginé que iba a andar con él me gustaba su estilo lo seguía donde andaba desde que andaba con Salomón obviamente y luego después con más agrupaciones porque andaba obviamente con varios pero yo siempre fue mi ídolo y su estilo me gusta mucho no pues es que es un estilo es un estilo que ya dejó huella en la música norteña y es por eso que lo tenemos aquí frente a frente al señorón don Juan Torres voy a platicar un poquito de tremendos gavilanes si me lo permiten para toda nuestra audiencia los tremendos gavilanes el dúo de Salomón Prado y Juan Torres fue fundado en 1962 a los albores de la época moderna de la música norteña en la década de 1960 y 1970 lograron una gran popularidad enorme para todos los lados de la frontera muchos los imitaban incluso unos que usurpaban su nombre para tratar de sacar provecho en aquellos años pero sin llegar a tener el éxito ninguno pudo duplicar la magia de estos dos músicos únicamente compatibles con sus voces armónicas vocales tan llamativas y sobre todo la presencia estelar también de don Juan que siempre imprimió un estilo único en el acordeón cuando estaba en el escenario oye no han venido por ahí los demás compañeros aquí han venido le voy a decir quien ha venido aquí señorón aquí ha venido Eliseo Robles ha venido Poncho Villagómez ha venido Caterino Leos ¿Qué les conozco?